Y hablando ahora de Medio Oriente, vamos a hablar una vez más de la crisis humanitaria allí en la franja de Gaza y específicamente del corredor humanitario de la ONU. El principal funcionario de ayuda de Naciones Unidas para el territorio palestino ocupado, Muhammad Hadi, dijo a los periodistas en la sede de Naciones Unidas que todo es un desafío en Gaza. Todo es una prioridad, asimismo hay un desafío en todos los frentes, dijo. En este momento el principal desafío que tenemos es el orden público. La guerra en Gaza mató a... recordemos, se produce luego del ataque del 7 de octubre, donde el grupo Hamas mató a más de 1.200 personas en Israel y tomó alrededor de 250 rehenes entre civiles y soldados. Bueno, esta guerra que se produjo a partir de ese momento generó una crisis humanitaria realmente muy grave. Bueno, Israel, claro, lanzó un ataque terrestre y aéreo que según los recuentos de la parte palestina mató a casi 39.000 palestinos según las autoridades sanitarias de Gaza. Y la preocupación entonces ahora es por la ayuda al enclave, según lo que dijo este funcionario de Naciones Unidas, en donde destacó que todo es una prioridad. ¡Sin The família! ¡Sin The怎麼 te gusta! ¡Sin The Assassin's Open! ¡Gracias!